Y Ecuador, como era de esperarse María Josefa Coronel, se ha mantenido al margen de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. A pesar de sus controvertidas declaraciones en las que aseguraba conocer casos de corrupción, sorprendentemente no ha sido citada la Fiscalía para profundizar en sus afirmaciones. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional, haciendo uso de nuestra facultad fiscalizadora, hemos decidido convocarla para que responda ante el país. Es imperativo que la ciudadanía obtenga respuestas claras y concretas sobre las acusaciones que han realizado. Esto dijo Pamela Aguirre en un video que circulara y que se hiciera viral. Yo quisiera compartirles a ustedes esto que me pareció muy importante darle a conocer a ustedes. Vamos a mirar. Vamos a mirar y luego venimos a comentar. La señora de la Asamblea Nacional ha sido llamada la Asamblea Nacional ha sido llamada en dos ocasiones anteriores. La primera a la Comisión de Justicia por presunto tráfico de influencias denunciado por el ex procurador general del Estado Íñigo Salvador en el caso de los hermanos Isalías. Y ahora, donde la señora, de sus propias palabras, indica que ella conocía de supuestas irregularidades en el Consejo de la Judicatura. Cualquier funcionario público que tiene conocimiento de irregularidades tiene la obligación de denunciarlo. ¿Por qué no lo denunció? La señora coronel no ha sido llamada a la Fiscalía. ¿Por qué? La señora coronel sí ha sido llamada a esta comisión. ¿Y por qué no da la cara? Ella estaba a la cabeza de la Judicatura. Conocía escándalos de corrupción. Tenía abandonada la justicia y luego fue premiada con un consulado a Estados Unidos. Por ser consulado en área pública, haber ganado dinero del Estado, pagado por los impuestos de los ciudadanos, tiene la obligación de responder. No se va a lavar las manos. Si la Fiscalía no le ha convocado, aquí sí le hemos convocado. Qué clara Pamela Aguirre en su alocución. María Josefa coronel debe explicar por qué, a pesar de sus declaraciones, no denunció oportunamente los casos de corrupción que dijo conocer. Además, es necesario que se pronuncie sobre las denuncias que indican que presionaba a jueces para obtener fallos a favor de sus intereses. Su preferencia por acudir a los medios de comunicación en lugar de someterse al control político genera dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Su compromiso con la transparencia y la justicia. Es hora de que María Josefa coronel dé la cara ante la Asamblea Nacional y por ende ante el pueblo ecuatoriano para esclarecer estas importantes y estos importantes cuestionamientos. Pero como hablamos de estos temas y lo hablamos muy rápidamente. Miren ustedes que hay inclusive una señorita que habla y que dice, hace un buen análisis, que probablemente esto no sea lo único. Y es que a lo mejor no es ni lo único. ¿Quién más maneja la justicia si este hombre muente manejaba guayas? ¿Quién maneja esmeraldas? ¿Quién maneja manaví? ¿Quién maneja los ríos? ¿Quién maneja el oro? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? Esa es la pregunta que nos hacemos todos y todos los ecuatorianos. Así es que cada vez esta cosa está peor. Yo inclusive vi... Sí, sí tiene un fondo musical. Ya vamos a ver si es que logramos sacarle para que ustedes ecuatorianos tengan conocimiento de... Realmente el país está en la deriva. No tenemos un norte. Miramos gente como Pamela Aguirre que lucha. Gente como Viviana Veloz que lucha. Sí, pero tenemos que respaldar los ciudadanos. Porque si no, nos va a llevar el cuco. Atención que la señora María Josefa Coronel no quiere dar la cara como no la dio la madrina y los otros dos padrinitos a la Asamblea Nacional. Basta de jugar con nuestra Asamblea y con nuestros asambleístas. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer porque así dice la Constitución. Sí, porque para eso fueron electos. Para fiscalizar y para que a través de ellos la ciudadanía pueda conocer qué fue lo que hicieron. Basta el color. No se olvide de suscribirse. Suscríbase ahora a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!